¿Cuándo fue la primera vez que se puso los guantes? No, fue allá para el 1992, muy lejos, así que no recuerdo nada. ¿Qué gratitud tiene tú del boxeo? ¿Qué tanto te ha dado el boxeo? Al boxeo le debo el futuro estable que le he podido brindar a mi familia, y el futuro estable que le podré brindar de aquí en adelante en familia, así que al boxeo lo debo todo a la vez. Miguel, ¿te faltó algo en el boxeo? Tal vez una medalla olímpica, algo que tú hayas dicho, esto es lo que hubiera querido y esto me faltó. No, llegó lo que pudimos coger, lo que pudimos cosechar, lo que pudimos alcanzar, así que no tengo quejas alguna en cuanto al boxeo. ¿Un rival que hubieras querido enfrentar? No, he enfrentado todo lo que he querido. Feli, ¿quieres responder algo en español? Sí. Hoy marks an era para nosotros, boxeo y media, y para vosotros como entrenador y entrenador. ¿Tienes que es muy triste saber que estará retirando muy pronto? Puedes hablar de tus pensamientos cuando estás trabajando en frente de todos nosotros. ¿Vas a perder esto? Uh, I've been in here for 26 years of my life, and when I arrived in boxing, when I became a boxer, I was alone, I just was in my parents' house. Now I have family, and I have to think in them too, you know, and I have to put them first. And for retirement, let's just say, you do retire. It's been said, you want to be with your family. Next year, let's say Canelo or Triple G calls up and says, I want to fight. Okay, what would you think about it or you're done from what you know? They can call each other. Hace muchos años dije que me iba a la edad de 30 años, esa edad pasó, hace casi 7 años ya, y es tiempo de dedicarle tiempo a lo que en realidad merece el tiempo, es la familia. La familia, he perdido, cumpleaños, graduaciones, y una y me. No volverán, pero disfrutaré al máximo y día a día. Y no volveré a perder un día más de su vida. Nueva York y el Garden en particular, me hicieron parte, de ellos me hicieron un hijo. Siempre me han tratado bien, con respeto, siempre me han brindado el lugar que me he ganado. Así que, dicho esto, entiendo que es el lugar perfecto para terminar mi carrera.